Tenemos que decir que hicimos un relevamiento de los distintos productos de la canasta básica, lo hizo nuestra compañera Marcela Navarro, y al aumento de precios se suma el faltante o la irregular provisión de otros alimentos, como puede ser el caso del aceite, donde o te lo venden limitado, es decir, por cupos, o prácticamente no encontrás ni primera ni segunda marca y terminás encontrando, por ejemplo, algún producto, aceite mezcla. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? Que lo están exportando a muchos países de Europa, otras situaciones del continente americano, pero principalmente al vecino país, a Chile. Estuvimos con el jefe de salón de uno de los supermercados en Mendoza y esto nos decía. Nos encontramos en Blomax, un mayorista del centro, porque queremos saber qué pasa con el aceite. Hay faltante y este cartel dice aceite máximo dos unidades por grupo familiar, es decir, que la venta está limitada. También queremos saber qué pasa con los precios, estamos con Gustavo Carrizo, que es encargado del local. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, preguntarte qué pasa con el aceite, porque solamente se puede llevar dos unidades. El aceite está cuotificado, nos están mandando poca mercadería, si bien nosotros tenemos stock de mercadería, hay locales que por ahí no tienen esa suerte, nos están mandando menos de lo que solicitamos o nos mandan con más demora, ¿sí? Ese es el motivo por el cual nosotros hemos limitado la cantidad de aceite, pero nosotros hoy por hoy tenemos la oferta bastante amplia. ¿Qué es lo que cuesta que llegue el aceite? ¿Primeras marcas, segundas? Y en general está faltando lo que son primeras marcas, ¿sí? Manda mercadería, pero no mandan todo lo que se solicita, llegan en tiempos más largos. ¿El por qué se sabe? No sabría decirte específicamente cuál es el motivo, pero sí tenemos una demora en la entrega de mercadería. Podríamos saber algunos precios y en general, por ejemplo, ¿cuánto sale un aceite primera marca? Y litro y medio estamos en 370 y algo pesos. Esos son los precios que ronda el aceite de girasol, ¿sí? Sí, nosotros en este momento tenemos primera marca y tenemos un buen precio. Bien, y por ejemplo, si buscamos otro, si buscamos el que viene ya por 3 litros. Y en 3 litros estamos cerca de los mil pesos. Mil pesos. ¿Y algo más barato? ¿Qué es lo más barato que se puede encontrar? Y tendríamos algo como el sojola, que es un aceite de soja. Estos aceites rondan entre los 310 y 320 pesos. ¿Y las mezclas? Y las mezclas están aproximadamente en esos mismos precios. Nos vinimos a otro sector para saber el precio de las leches, uno de los productos que más aumentó en el último año. La purísima de 800 gramos sale 749 pesos. Este anido, primera marca, que es tarro, 925 pesos. Algo mucho más barato, encontramos por ejemplo esta. La lechera a 690 pesos, también 800 gramos. Y podemos encontrar, por ejemplo, esta en super oferta a casi 400 pesos. Ahora vamos a conocer los precios de las leches larga vida. ¿Cuáles son los precios? Son estos, por ejemplo, tenemos esta leche, la cerealísima, de primera marca, 210 pesos. ¿Qué más tenemos, Gustavo? Bien, tenemos la cero lactosa, que está en 169 pesos. Tengo leche verónica, que está en 159. ¿Lo más barato que podemos encontrar, por ejemplo, en leche entera? La leche latte. La tengo en 115 pesos y llevando por cantidad queda en 109. Son lo más económico. ¿Qué hace la gente? ¿Consume la misma cantidad de leche en comparativo con un tiempo atrás? Sí, está alejándose un poco de las primeras marcas y llevando las ofertas en general. Sí, tratamos de ofrecer una oferta más amplia, tratando de incorporar primeras marcas para que la gente pueda tener acceso a ese tipo de mercadería. Y, bueno, gracias a ellos hemos conseguido bastante buenos precios. ¿Cuánto sube aproximadamente todo por mes? Y estamos hablando de entre un 5 y un 7%. Son los incrementos que están todos los meses, van de acuerdo a la inflación. Ya directamente llegan las listas con los incrementos. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de mejorar las ofertas para poder llegar al público en general. Harina leudante 135 pesos morixe. 110 pesos la 4 ceros. Y podemos encontrar una 3 ceros en oferta. Sí, es la harina morixe que está en 79.90. Llevando por cantidad le queda en 74.90. Los precios también vemos, por ejemplo, marolio, 120 pesos. ¿Qué otros precios tenemos? Sí, nosotros en este momento tenemos una oferta bastante amplia y tenemos en este momento todo el surtido de harina. Sí, por suerte hemos conseguido que ya estabilizar la cantidad de harina que teníamos, porque también estuvo un tiempo que estuvo limitada. Los panificados en general, ¿cuál es el aumento que han tenido? Por lo general todo ronda al mismo 5, 7%, los van adaptando en la medida que va llegando. Como te decía recién, llega directamente a la lista con el incremento.